100 Palabras de Víctor Hugo Hernández La muerte del ex-rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla, refleja las ambigüedades en un país que no suelta su pasado y no alcanza su futuro. Fue rector de la Universidad de Guadalajara de 1989 al 95 y encabezó el grupo político más poderoso de Jalisco durante 34 años. Se decía que en el estado nada se movía sin su consentimiento. Vio desfilar a seis presidentes y siete gobernadores. Para sus simpatizantes, un visionario, promotor de la cultura y formador de proyectos tan importantes como la Feria Internacional del Libro, un hombre de luz. Para sus detractores, incluyendo el presidente de México, un aliado del conservadurismo y de la derecha extrema que mantuvo secuestrada a esta universidad por décadas, un hombre de sombras. Para bien o mal, Padilla decidió el destino político de muchos. Para la historia, un hombre que representa a esos personajes caciquiles que dominan muchas partes del país detrás de los poderes reales con sus virtudes y defectos y cuyo legado quedará enjuiciado en el proyecto de nación que se imponga.